Todo, todo salir de acá Este programa lo está presentando El Imparcial, restaurante más antiguo de Buenos Aires Está en Hipólito Yrigoyen y Salta, en el barrio de Montserrat A pocos metros de Avenida de Mayo y Salta 43, 83, 29, 19 El Imparcial Y Alfajores Guaymallén, el alfajor de los campeones Los campeones comen alfajores Guaymallén Se viene el triple verde, Guaymallén Se viene el triple verde Muy bien, nuestro amigo Hugo Basilota Preparando el triple verde Este verde sí que vale Y es argentino Muy bien, Marcelo Hagamos periodismo, ¿verdad? Si podemos comunicarnos con el amigo Víctor Silva Si es que llegó a Los Ángeles Porque el canero siempre es tema Gane, pierda, noquee, gane por puntos Su empate Álvarez está en la boca de todos Como ocurría con Floyd Cuando boxeaba y dividía las aguas Sobre si era un payaso Sobre si era extremadamente defensivo Sobre si se le ponderaba su habilidad Su gran boxeo Porque lo tenía Eso es indudable Si era el número uno Libra por libra de ese momento Si es el número uno de todos los tiempos Bueno, Álvarez por ahora Creo que no reclama ese sitial Como bien lo decíamos de Mayweather Que se autoproclama el mejor de la historia Canelo todavía no tiene esa arrogancia Pero me parece que va camino a eso Yo pondero la forma en que se lo maneja Canelo Álvarez Con muchísima inteligencia No quiero decir con esto De que se le eligen los rivales para que gane Porque me parece que Haber asumido un riesgo Como el que tuvo Álvarez Ante Kovalev Saltando de categoría Como lo hizo Hasta los 79.300 Por más que se hable De una cláusula de rehidratación Y de cierto peso Al cual no podía acceder Kovalev Al día siguiente del pesaje Bueno, no importa Lo cierto es que enfrentó A un semicompleto Natural Noqueador Con muchísimas peleas mundialistas Y lo noqueó Para mí eso Destaca por sobre cualquier otra cosa Lo demás son suspicacias En muchos casos Incomprobables Porque no se puede probar A ciencia cierta De que haya habido un tongo De que Kovalev fue a menos De que como Canelo Tiene un contrato con Dazón Por 365 millones de dólares No puede perder Es como los cowboys De otrora En los westerns Que nunca perdían Los buenos Siempre perdían Los indios Los buenos eran ellos Los indios eran los malos Cuando me parece Que la historia Es al revés Vamos a hablar En otro momento de eso Vamos a Metemos cortinita Una cortinita Señor Federico A ver si podemos establecer El último contacto De la noche Bueno Finalmente Logramos establecer La comunicación Con Víctor Silva Que acaba de llegar Al aeropuerto De Los Ángeles Para transmitir El sábado Por Space La pelea De Cosseres Contra Billy Joe Sanders Y la pelea De los youtubers De la cual ya hablamos En esta transmisión Pero lo que queremos Hablar contigo Víctor Y creo que ya lo hemos tocado En algunas oportunidades Es esta división Que genera El Canelo Álvarez Gane Pierda O empate Noquee Gane por puntos O se presente Contra quien se presente Siempre hay polémica En el mundo Y en México Queremos que nos cuentes Vos Víctor Como hombre del boxeo Hombre del Consejo Mundial De boxeo Hombre que ha transmitido Peleas de Álvarez ¿Por qué se genera Todo esto? ¿Qué tal Víctor? Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Primero que nada Quiero enviarte Un gran saludo Y un gran abrazo Felicitarte Por el día Del periodismo deportivo Allá en Argentina Gracias Espero que lo estén pasando bien Y sobre todo Trabajando Como siempre lo haces Así es Perdón por el ruido Que estoy aquí esperando La maleta Y está todo El relajo Mira yo creo que Terminado por dimensionar Quien es el Canelo No le perdonan No parecer mexicano No le perdonan Aquella época Que tuvo con Televisa Donde le ponían rivales Verdaderamente Libre Y lo anunciaban Como el gran peleador Creo que eso Un peleador de este calibre Y sobre todo Y sobre todo en aquellas épocas En mi opinión Es bastante injusto Lo que se hace con Canelo Si valoramos sus números Si valoramos el esfuerzo Yo creo que siempre Tendríamos que estar agradecidos Con un boxeador que busca dejar legado Entiendo que él ya tiene asegurada En cierta forma Porque si no pelean Gana el dinero Tiene asegurada una bolsa Pero Caray El subir dos divisiones El buscar los cuatro títulos El hacer cosas Por decir historia Y hacer un legado Creo que en cualquier deporte Y en cualquier otra situación Debe de ser Algo que los aficionados Agradecemos Yo Esto es muy personal ¿No? Por supuesto Respetamos y valoramos Mucho tu opinión Y en parte En gran parte La compartimos Aquí con Roberto Petacci Porque yo De ser mexicano Estaría adorando A Canelo Álvarez Está poniendo a mi país Al tope De las grandes carteleras Del boxeo Por eso no entendemos Esa división Que se ha generado en México Y que tú has explicado Con muchísimo acierto Pero ¿Cuál es la sensación Que tienes tú Víctor Acerca de Canelo? ¿Tiene más admiradores Que de tractores O viceversa? ¿O están ahí Fifty Fifty? Yo creo que Tiene de todo Tiene gente que lo quiere Gente que lo admira Y gente que siempre Va a encontrar Bueno Después de un knockout Entiendo No fue la pelea vistosa Entiendo Covalet no está En su prime Por supuesto No lo está Después de jugar Nunca lo ha estado Pero Tiene un mérito Tremendo Y además Si tú analizas La gente Encuentra una teoría Sospechosista Cuando dicen Que Danny Jacobs Y Covalet No salieron A tirar golpes Yo te diría Que no habrán tenido Precaución Por supuesto Entonces Si necesito Que sales precavido Sales precisamente Covalet Salió a evitar Lo que de todas formas Le ocurrió Y eso es lamentable Un peleador Que sale A cuidarse De esa forma Creo que deberíamos Estar culpando A Covalet No a Canelo Más allá de Respecto a la otra parte Te escucho Te escucho Si Más allá de los 365 millones De dólares Que Canelo Tiene Con Dazón Como contrato Y que genera Esta sospecha De muchos Respecto a que No puede perder Porque es el caballo Del comisario ¿Qué es lo que piensas tú Víctor? A mí Yo Me cuesta creer Y me resisto A creer Que haya tongos En una velada De tal magnitud Como la del sábado pasado Bueno, si comenzamos Tú y yo A creer eso En el deporte Que tanto amamos Pues mejor Vámonos ¿No? Para que Para que nos quedamos Aquí en esto Que sería una telenovela Ya escrita Yo no me resisto Igual que tú A creerlo Definitivamente Veo imposible Que esto ocurra Y que se diga Es que no lo había dicho He escuchado comentarios Tan absurdos Como que Oscar de la Hoya Tiene comprado A las comisiones A los organismos A los reporteros A los periodistas Bueno, creo que compró A medio mundo A mí nunca me ha tocado Pero según los comentarios Ya compró a medio mundo Otro comentario Otro comentario por ahí Que escuché Es No le dieron la cuenta De protección A Covalet Esto es faltar A las reglas Se nota que Está hundido Tú imagínate Al referir Dándole la cuenta De protección A Covalet Después de caer De esa manera En las cuerdas Creo que no Tenemos una comprensión Correcta Y estamos buscando Cualquier situación Vi memes En donde los ponen Mientras tuvimos Que esperar Increíblemente Una cantidad de tiempo Terrible Mientras acababa La pelea de UFC Y ellos estaban En los sillones Descansando Bueno, sacaron Meme diciendo Ya los habrás visto Que estaban Perdiendo el tiempo Y que estaba muy tranquilo Covalet Ya esperando nada más El cheque Pues que esperaban Que hiciera No logro entender Esta parte Yo tengo hijos Y me gusta mostrarles Que un mexicano Puede ser El mejor del mundo O uno de los mejores Del mundo Puede ser triunfador A cualquier nivel Y mostrarles Muchas otras realidades Que también vivimos En nuestro país Creo que ese es el enfoque Que deberíamos tener Deberíamos de dejar De estar buscando Tres pies al gato Y sentirnos orgullosos De un gran peleador Que está ahí No es carismático Lo entiendo No es Julio César Chávez En ese aspecto Pero tampoco Busca hacerlo Él es más parecido En ese aspecto A Floyd Mayweather Que mucha gente También americana Y de todos lados Iba a la pelea Que siempre Fue un evento Para verlo Hola ¿Así? Sí Esta última parte Se cortó Víctor Pero entendemos El concepto Y queremos ya Liberarte Para que Vayas al hotel Y descanses Respecto justamente A este contrato De Canelo Con Dazón Si entiendes Que para ti Perjudica La credibilidad De Golden Boy Y de Canelo Álvarez El que se sepan Semejantes cifras Y que Bueno Ya haya un contrato Por 11 peleas Para un boxeador Que Creo yo Se lo merece Por su Gran presente No sé ¿Qué piensas tú? Cuando tuve la oportunidad De platicar El resultado Con él Me dijo No se equivoque Tengo que pelear Para ganarme ese dinero No me lo dieron Ya Y ya lo tengo En el banco Tengo que pelear Cada una de esas peleas Para llevarme ese dinero Entonces Pues no está seguro Si él tiene una lesión Si cualquier cosa ocurriera Él ya no recibía En la bolsa Y finalmente Está Está ahí En mi opinión Creo que si eres El que más boletos Es no ser quizá El número uno Pero si eres El que más boletos Vende Te mereces ese dinero Perfecto Más claro Echarle agua Te agradecemos mucho Víctor Este contacto Recién llegas de México A Los Ángeles Bueno El cariño El respeto La admiración De siempre Y será hasta cualquier momento Ojalá que algún Alguna vez En un reensite Podamos volver a encontrarnos Me da mucho gusto Marcelo Te mando un abrazo Tú sabes que Te admiro Y te respeto Espero que disfruten Hoy el día Ya en Argentina Así es Ya está terminando Es el último minuto Del día del periodista Aquí en Argentina Que además Es el día en el que Se conmemora La gran victoria De Monzón Contra Ben Benuti Tú sabrás Así es Así es Un abrazo Víctor Buena transmisión El sábado Y Muchísimas gracias Que estés muy bien Hasta luego Un abrazo